Las cámaras de seguridad de tu casa descubren a la niñera soplando pimienta a los ojos de tu hija. ¿Me soplaba pimienta en la cara? Me voy a encargar de que te pasen lo peor. Le tiraba a sapos vivos. Una denuncia en nombre de Ricardo Bertona en contra de Simona Insú. Cuando camino por las calles de mi barrio, veo que mi gente me necesita. Sos un boludo terminal. Mirá la hora que volvés, desgraciada. Yo tengo fe en la policía. Me cagué dos veces encima. ¿Sabés cuál es la madre de todos tus males? Tu madre no sabe. ¡Tu madre no sabe! Una comedia muy negra de Gastón Serana. Jueves 21 horas. Border. Primer teatro sustentable. Codoy Cruz 1838 Palermo. Compras tus entradas en Alternativa Teatral. Tu madre no sabe. ¡Tu madre no sabe! Prohibido el ingreso a menores de 14 años que no estén acompañados por su maldita niñera. Prohibido el ingreso a menores de 14 años que no estén acompañados por su maldita niñera.